Al 8610 En breve regresamos con más En Acción BTV Nuestra gente ¿Conoces esa increíble sensación? Esa que tienes cuando te ves al espejo Y tu cabello se ve perfecto Nuevo sedal, nuevo por fuera E increíble por dentro Sus fórmulas funcionan desde la primera lavada Y cada vez que te ves al espejo Sedal, nuevo por fuera Increíble por dentro Fácil desenredo, más suavidad Y fragancias increíbles Yo quiero Que mi patria avance Y con Juan Orlando Vamos siempre hacia adelante Y que siga lo bueno El pueblo lo necesita Si eres catracho grita Yo apoyo a Juan Orlando Eh, eh, eh Juan Orlando Eh, eh, mi presidente Eh, eh, eh Juan Orlando Juan Orlando, presidente Contaminación Sudor Y diferentes productos Acumulan impurezas en mi cabello Todos los días Dejándolo opaco y sin vida Tu cabello necesita el nuevo Treceme Detox Capilar Con té verde Jengibre Y proteína de trigo Sin sal Sin parabenos Y sin colorantes Purifica y nutre Para un cabello hermoso Y saludable Prueba el nuevo Treceme Detox Capilar Treceme Resultados de salón Todos los días Treceme La marca experta En el cuidado del cabello Recomendada por los mejores estilistas Ahora disponible en sobrecitos Encuéntralos en tu tienda favorita ¿Y tú? ¿Ya los probaste? Continuamos con más En Acción BTV Nuestra gente El clima En Acción BTV Nuestra gente Gracias por continuar con nosotros En Acción BTV Nuestro futbolista Le salió y le fracturó Ah, bueno Ahí ya no es entonces nada de salud Pero bueno Nosotros nos vamos a una pausa comercial Y ya venimos con más En Acción BTV Nuestra gente No nos cambie Ya regresamos con más En breve regresamos con más En Acción BTV Nuestra gente Este jueves En Ferijá Hiciste que lo golpearan, ¿verdad? Te lo advertí, Seger Pero no me escuchaste No les ofrecí dinero Les ofrecí perdonar su deuda Les ofreciste dinero como si fuéramos culpables Llámame cuando llegue Bien Bien ¿Alteate? El secreto de Ferijá Lunes a viernes Ocho de la noche En BTV Somos todos En el dos mil diecisiete Seguimos siendo el noticiero de mayor acción Siempre estamos listos para informarle No importan las circunstancias Ni las horas La inmediatez y objetividad Son nuestra prioridad Atendiendo las necesidades del pueblo Somos número uno en primicias Porque estamos donde usted nos necesita Su denuncia en Acción BTV tiene respuestas Porque somos el noticiero del pueblo y para el pueblo En el dos mil diecisiete Acción BTV Cara a cara con la noticia Estos son Los precios de la canasta básica Aquí en BTV Estos son Los precios de la canasta básica BTV Somos todos Continuamos con más En Acción BTV Nuestra gente El clima En Acción BTV Nuestra gente Seguimos detallándole las condiciones del tiempo para este Esto es La banda De una El clima Regresamos con más En Acción BTV Nuestra gente Bueno es poder responder a ese Whatsapp Super bueno es poder chatear ilimitado Enviar fotos, caritas, memes, voice notes, videos Bueno es tener saldo para compartir las buenas noticias Super bueno es tener suficiente saldo para compartirlas con tu familia Amigos, cuñada, comadre Lo bueno se hizo super bueno con la super recarga de Tigo Con Whatsapp, chat ilimitado Megas de navegación Minutos de Tigo a Tigo Un amigo favorito Y saldo para hablar y mensajear Pídela ya En pulperías y puntos Tigo Nada te rinde tanto como la super recarga de Tigo Tigo me llega ¿Te imaginas la gripe así? Pero no Toma delor antigripal El antigripal que te protege de los síntomas de la gripe Con estión nasal Fiebre Dolor de cabeza Dolor de cuerpo Sinusitis Y renitis alérgica Delor antigripal Lo mejor contra la gripe Este jueves En Gran Hotel Gran Hotel Lunes a viernes Diez de la noche Aquí En BTV Somos todos Hola amigos y amigas televidentes Estamos en otra cápsula para vivir mejor Mi nombre es Germania Duarte, psicóloga Y en esta ocasión vamos a abordar algunas recomendaciones Para que ustedes mejoren su relación de pareja Aprende a comunicarte con tu pareja Atrévete a hacer planes Dile lo que te gusta y lo que no te gusta de él Para que él pueda cambiar Es bueno que con tu pareja tengas confianza Establezca una relación de amistad Y así poder evitar los celos Aprende a ser tolerante Recuerda que cada persona es diferente Es por eso que tienes que enfocarte en las habilidades Y no en los defectos Siguiendo estas recomendaciones Podrán tener una mejor relación de pareja Y nos vemos en otra cápsula para vivir mejor Continuamos con más En Acción BTV Nuestra gente Buenos días Continuamos con más en Acción BTV Al 8610 En breve regresamos con más En Acción BTV Nuestra gente Este jueves En Fat Magul Ese hombre se suicidó Turan era la voz Lo escuché en las noticias ¿Qué? Lo lamento mucho No pudimos salvarlo No pudimos ¿Aló? Señor Faretín ¿Con él? Habla Kerim Todo cambiará para ti Fat Magul ¿Qué culpa tiene Fat Magul? Lunes a viernes Nueve de la noche En BTV Somos todos La revista noticiosa Que recorre el mundo Con noticias Y casos insólitos Cada vez que la vida Nos estremece Inesperadamente Nos damos cita E investigamos Para que tú estés Bien informado Una plataforma variada De información En Arrojo Vivo Estamos conectados Con nuestra comunidad Con sus necesidades Y sus urgencias Al Rojo Vivo Con María Celeste Lunes a viernes Seis de la tarde Exclusivo Por BTV Somos todos Para el molesto Pie de atleta Combina una parte De agua oxigenada Con tres de agua tibia Y sumerge los pies En la mezcla Durante veinte minutos Repite su aplicación Todas las noches Dile adiós Al molesto Pie de atleta Continuamos con más En Acción BTV Nuestra gente Esto es Malos Hondureñas Amigos TvTv Te manda un video